En Cocinas Blumny Zaragoza nos apasiona el diseño de cocinas y cuando te apasiona tu trabajo, se nota en los resultados. Cocinas cómodas, bonitas, acogedoras, pero sobre todo, cocinas personalizadas para adaptarse completamente a tu estilo de vida. Cocinas con calidad, con muebles más altos para mantener una espalda sana y además con mayor fondo tanto de mueble como de encimera. Los interiores están realizados con tableros de mayor espesor y densidad que aportan consistencia y durabilidad a tu nueva cocina. Puedes elegir entre una gran variedad de acabados para el interior de los muebles que pueden ser colores lisos o pueden ser colores a juego de las puertas elegidas para tus muebles. Los cajones y los serrajes son de color grafito y ofrecen una alta calidad para que la fiabilidad de tu cocina esté garantizada durante mucho tiempo. Cocinas con diseño, en Blumny trabajamos un equipo de decoradores que buscamos constantemente soluciones de vanguardia para que además de tener la cocina que sueñas, esté diseñada con las últimas tendencias. Pide cita previa y ven a visitarnos sin compromiso a nuestra tienda en Zaragoza, en la calle Prado número 6. Estaremos encantados de conocerte. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto!